Bueno, pues hoy me encuentro muy contenta aquí con el director de la Policía Municipal y Vial, por supuesto de nuestra coordinadora administrativa y de nuestro coordinador operativo. Hoy decirles que la seguridad para Cochutla representa uno de los seres más importantes de nuestro gobierno y por eso hemos estado realizando gestiones con el gobierno del estado y por supuesto con el gobierno federal para seguir reforzando las estrategias en materia de seguridad. Pero también el gobierno municipal aporta en gran medida a este tema tan importante. Director. Claro que sí. Un agradecimiento, Presidenta, por lo que usted ha hecho, por ahora sí que la seguridad pública, a adquirirnos los chalecos y el equipo necesario que es, ahora sí que es muy importante para que la seguridad pública y realidad, pues estemos al día trabajando de la mano y pues demos un mejor resultado a la ciudadanía. Dentro de la estrategia de seguridad también está incorporado esta instalación de semáforos nuevos, las señalétricas en las principales avenidas y por supuesto los cruces patronales y la zona de ascenso y descenso. Lucio. Sí, mi Presidenta, muchísimas gracias por toda la atención que ha tenido con nosotros debido a que se metió el proyecto a lo que es señalétricas y semáforización y yo creo que ha impactado, ha impactado tanto que la gente está hablando de eso y cuando la gente habla eso quiere decir que sí está impactando lo que está haciendo. Ahora se están realizando la apuesta de las señalétricas y posteriormente estaremos en calles brindandole atención todavía a los ciudadanos, diciéndoles y exhortándoles de que hay calles que ya son un solo sentido y como antemano decía yo, agradecerle toda la atención que ha tenido a lo que es vialidad, la manera que nos ha atendido, le agradezco mi Presidenta, muchísimas gracias. También sí fue muy importante los trámites que se realizan en la ciudad de Oaxaca y por supuesto las capacitaciones constantes, el estar muy pendiente de C2. Buenas tardes Presidenta, muy amable, gracias. Primero que nada agradecerle también todas y cada una de las gestiones que ha hecho ante el Secretario Ejecutivo, ante la Dirección de Seguridad Pública, no nada más a nivel estatal, sino también federal. Estamos en constante capacitación con nuestros elementos, se acaban de inscribir a un curso de violencia de género, 23 policías, entre ellos 15 mujeres, algunas están en C2, otras tienen operatividad, una servidora también. Estamos enviando toda la documentación para que nuestros policías sean certificados y puedan también autorizarnos la aportación de armas para que todo el equipo de seguridad pública se encuentre completamente equipado, armado, para poder brindar una mejor atención a la ciudadanía, por supuesto. Próximamente estarán llegando dos patrullas nuevas que se incorporan a este equipamiento que requiere la Policía Municipal, dos bienes aquí para la zona turística y por supuesto agradecer a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de nuestro Gobierno por la implementación en esta temporada de huracanes de este Sistema Municipal de Seguridad Pública que en coordinación con Protección Civil trabaja.